Soy granadino caché, de la mismita calzada y no del barrio El Talcero que hasta lo digo al revés, pa' no arruinar la tonada Yo soy granadino fino de buena alcurnia y caché calumniado por mezquinos que me tienen mala fe Dicen que ando en mi carcacha con los vidrios bien cerrados para meter la guayola que ando aire acondicionado Siempre me han tenido tirria porque vivo en la calzada y en el barrio El Talcero, como dicen las habladas cuentan que como de robo para engañar a la gente que lo eructo como de pollo usando palillo de dientes que tenedor y cuchillo ocupo pa'l vigorón pa' pregonar pamparrón que como filé miñón Yo soy granadino al fin que no ando con pachentadas Soy carro de rocatrín de la mismita calzada Tengo una jaña chintana en la calle atravesada que se asoma la ventana de viento, pino, oliguana que se asoma la ventana de viento, pino, oliguana Compadrito Carlos Mejía ¿Usted qué cree? Que los leoneses y managua son más tuandis que nosotros Oiga esto para que vean lo que es un granadino así, no jodido ¡Upa! ¡Ahí va! Dicen que le echo licón a la chichapa y aniada pa' meter la chamarriada que es pura piña colada aunque en piedra se fiela nado como una guabina para después presumir que el gran lago es mi piscina Si creen que nunca estuve mi testigo es Chico Mayo que en esta ciudad de todos fui dueño hasta del Mumbacho Dicen que soy bandidoso porque a mi cerro subí a observar a mi sultana como se mira sin mí a observar a mi sultana como se mira sin mí Yo soy granadino al fin que no ando con fachentadas soy carro de rocatrín de la mismita calzada tengo una genia chintana en la calle atravesada que se asoma la ventana bebiendo vino el de iguana que se asoma la ventana bebiendo vino el de iguana que se asoma la ventana bebiendo vino el de iguana que se asoma la ventana bebiendo vino el de iguana que se asoma la ventana Buenos días a toda la audiencia les saluda Katia de Nevarías desde el segmento lírico del programa Aquí en Nicaragua, el día de hoy, domingo 10 de julio de 2016, les traigo variedad cultural. Iniciamos con las efemérides literarias. Nacimientos. 1509. Jean Calvin, latinizado como Calvinus. Calvino, teólogo francés, uno de los padres de la reforma protestante. Es autor de las instituciones de la religión cristiana. 1792. Frédéric Marriott, novelista y marino inglés. Uno de los primeros escritores en escribir novelas de marinos. Son muy conocidas sus novelas de carácter autobiográfico y su obra para niños, Los cautivos del bosque. 1871. Marcel Proust, novelista francés, autor de la serie de siete novelas En busca del tiempo perdido, una de las obras más destacadas e influyentes de la literatura del siglo XX. 1902. Nicolás Guillén, considerado el poeta nacional cubano. Autor de poemas que han sido musicalizados y popularizados por grandes cantantes como La Muralla, sense maya o soldadito boliviano. 1906. Jorge Icaza Coronel, novelista ecuatoriano. Su más célebre novela es Wasipungo, que le daría fama internacional y que lo llevaría a ser uno de los escritores ecuatorianos más leídos. 1913. Salvador Espriu, poeta español en lengua catalana. Candidato el premio nobel de literatura en 1971 y en 1983. En su obra destacan tres libros. El Cementiri de Sinera, primera historia de Esther y La Pel de Brau, su novela más conocida. 1915. Sol Biló, escritor estadounidense. Premio nobel en 1976. Ese mismo año recibió el premio Pulitzer por el legado de Humboldt. Defunciones. 1978. Alfonso Paso, dramaturgo español. Autor de obras de denuncia social. Sus libretos destacaron por el humor y la originalidad de diálogos, situaciones y personajes. Una de sus obras más populares, Enseñar a un sinvergüenza, estuvo en cartel durante más de 18 años. 1988. Enrique Linn, poeta, dramaturgo y escritor chileno. Su principal obra es La pieza oscura. Y de nuestros poetas en Estados Unidos de América y el mundo, me place presentar a la escritora, prosista literaria y poeta Perla Beatriz Barreto. Nació en la ciudad de Melo, Uruguay. Residente en Ibiza, España. Una fresca mezcla de Atlántico y Mediterráneo compone en su obra literaria. Escuchemos de su poemario Caricias del alma, el poema Luciérnagas del camino. Todo lo que no damos se nos pierde en algún lugar del camino. Los brazos son para dar abrazos. Somos seres capacitados para demostrar nuestros afectos. Somos almas llenas de luz y esa luz debemos utilizarla para iluminar como luciérnagas a aquellos que lo necesitan. Perla Beatriz Barreto, Uruguay. En la tercera parte de este segmento nos ocuparemos de las reseñas históricas de Nicaragua con el artículo El volcán Santiago o volcán Masaya por el licenciado Francisco Uriel Castillo Gómez, historiador de Granada, Nicaragua. ¿Cuándo hizo erupción? No hay noticia de ello. Eso tuvo que ser en tiempos precolombinos, pero todo el sector conocido como piedra quemada, situado entre las ciudades de Masaya y Managua, es prueba de que durante su erupción hubo un gran derrame de lava hirviente. En relatos precolombinos de Nicaragua se habla que era un lugar de sacrificios humanos. Los aborígenes nicaragüenses para pedir a los dioses buenas cosechas o cualquier otro favor sacrificaban jóvenes de ambos sexos arrojando los vivos dentro del cráter. José Dolores Gámez en su historia de Nicaragua y también en su otra obra, Complementos a mi historia de Nicaragua, habla de Fray Blas del Castillo, un monje español codicioso y ambicioso. Gámez afirma que Fray Blas, creyendo que la lava que se oía crepitar dentro del cráter, era oro derretido, construyó un andamio y bajando hasta donde pudo aguantar el calor, hizo descender al fondo un caldero sostenido por cadenas. Sacado el material incandescente, el monetizado sacerdote pudo comprobar que sólo se trataba de piedras volcánicas. Los españoles en sus creencias erróneas y supersticiosas llamaron a ese volcán la boca del infierno. Actualmente se ha construido allí un mirador y se cobra por entrar. Los cuidadores del lugar advierten a las personas que no se acerquen mucho al cráter porque los gases que emanan de él son tóxicos. Licenciado Francisco Uriel Castillo Gómez, historiador de Granada, Nicaragua. Y hablaremos de los poetas clásicos de habla castellana, pero antes nos ocuparemos de los orígenes de nuestro idioma castellano, lengua romance por excelencia, al igual que el portugués, el francés o el italiano. Pues bien, lo que muchos conocemos como idioma español se llamó originalmente castellano. Aún hoy se le sigue llamando así porque tuvo su origen en la región de Castilla, España. Alfonso X, llamado el sabio, poeta y autor de las cántigas de Santa María, fijó sus obras al idioma castellano y lo convirtió en lengua escrita y literaria. Impuso el empleo del romance en documentos y dio aliento a todas las actividades literarias que comenzaron a florecer alrededor de la epopeya primitiva. El castellano se afianzó más con la aparición de la primera gramática de la lengua de Nebrija, aparecida en 1492, año del descubrimiento de América y de la toma de Granada por los reyes católicos de España, hechos con los que se estableció la fecha inicial de la segunda gran etapa de conformación y consolidación del idioma. En agosto de 1713, don Juan Manuel Fernández Pacheco, aristócrata español, comenzó a reunirse en su casa con personas con sus mismos intereses, letras, ciencias y artes. Todos admiraban lo que las Academias de la Lengua de Londres y París llevaban haciendo desde hacía 50 años, surgiendo la idea que se podría hacer lo mismo en España. Sin embargo, para formar cualquier Academia, se debían fijar las bases para la ortografía, que estaba muy descompuesta, organizar la gramática y compilar un diccionario con palabras respaldadas con ejemplos de autores notables. Esta tertulia en un principio se llamaría Academia Total, pero quedó como Academia de la Lengua. En 1771, con la publicación de la gramática, la Academia había concluido tres grandes normativas que dieron prestigio y modernizaron el idioma. A la gramática precedió en 1741 la ortografía y a esta, entre 1726 y 1739, el Diccionario de Autoridades. Habiéndonos inmiscuido un poco más en la historia de nuestro idioma, del que debemos estar orgullosos de hablar, comprender, leer y escribir bien, les comentaré un poco de los poetas clásicos de habla castellana. Les traigo al poeta Juan de Salinas. Nació en Sevilla, España en 1559 y falleció en 1643 en esa misma ciudad. Es considerado un poeta indispensable del siglo XVI, dedicó toda su vida a la literatura. En su poesía pueden distinguirse dos etapas bien marcadas. La primera, inclinada hacia la poesía del Renacimiento, y la segunda, con la influencia del movimiento de Baltasar Graciana, denominado conceptismo. Les declamaré de Juan de Salinas de Salinas de España, su poema en alabanza de la rosa. El que eligió en el jardín el jazmín no fue discreto, pues no tiene olor perfecto si se marchita el jazmín. Mas la rosa hasta su fin, para que el morir se alabe, tiene olor más dulce y suave, fragancia más olorosa, luego mejor es la rosa, pues el jazmín no es tan suave. Tú, que rosa y jazmín ves, eliges la gloria breve del jazmín, fragante nieve, que un soplo a la brisa es. Mas conociendo después la altiva alabanza hermosa de la rosa, cuidadosa la antepondrás en tu amor, que es el jazmín poca flor, mucha fragancia la rosa. Juan de Salinas, España. Les voy a compartir frases célebres de grandes pensadores. Traigo una frase de San Mateo, capítulo 21, versículo 22, tomada del libro de los libros, la sagrada Biblia. Lo que sea que pidas en tu plegaria, si tienes fe, lo recibirás. Y voy a despedir este segmento lírico de aquí, Nicaragua, con un poema de mi autoría. A continuación, Miel de manzana. Qué cómodo es decir, ya no te amo más, cuando has recibido en abundancia lo que no has sabido dar. Qué fácil es escapar, echando todo al olvido, futuro, amor y verdad. Miel de manzana fuiste, dulce de higos y oro del manglar. Tu aptitud sórdida no me deja razonar. Fuiste arma de doble filo, no me debí confiar. Miel de manzana, vos, qué va. Tan solo eres la miel que alimenta ese negro nubarrón que hoy habita en los cojines del sofá y del sillón. Katia en Nevarillas, Nicaragua, muchísimas gracias. Soy granadino caché, de la mismita calzada, y no del barrio El Talcero, que hasta lo digo al revés, pa' no arruinar la tona. ¡Aquí va el granadino! ¡Y bien fino! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo soy granadino fino, de buena alcurnia y caché, calumniado por mezquinos que me tienen mala fe. Desenqueando en mi carcacha, con los vidrios bien cerrados, para meter la guayola saqueando aire acondicionado. Siempre me han tenido tirria porque vivo en la calzada, en el nuevo barrio El Talcero, como dicen las habladas. Cuentan que como de robo, para engañar a la gente, que lo erusto como de pollo, usando palillo de dientes. Que tenedor y cuchillo, me ocupo pa'l vigorón, pa' pregonar zamparrón, que como filé miñón. Yo soy granadino al fin, que no ando con pachentadas, soy garrovero catrín, de la mismita calzada. Tengo una jaña chintana, en la calle atravesada, que se asoma la ventana, de viento, vino, oliguana, que se asoma la ventana, de viento, vino, oliguana. Compadrito Carlos Mejía, ¿usted qué cree? Que los leoneses y managua son más tuandis que nosotros. Oiga esto, para que vea lo que es un granadino así, los oídos. ¡Upa! ¡Ahí va! Dicen que le echo lijón a la chicha pa' llaneada, pa' meter la chamarriada, que es pura piña colada. Aunque en tierra se fiela, nado como una guabina, para después presumir que el gran lago es mi piscina. Si creen que nunca estuve, mi testigo es Chico Macho, que en esta ciudad de todos, fui dueño hasta del Mombacho. Dicen que soy bandidoso, porque a mi cerro subí, a observar a mi sultana como se mira sin mí. A observar a mi sultana como se mira sin mí. Yo soy granadino al fin, que en hondo con fachentadas, soy garro de rocatrín, de la mismita calzada. Tengo una jaña chintana, en la calle atravesada, que se asoma la ventana. Bebiendo vino al de iguana, que se asoma la ventana.